Provincia de Buenos Aires 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 cari amiche amici eccoci qua con la cena di oggi nell'angolo della gastronomia casareccia riso con nosso buco una cosa ahora hoy he publicado muchos tutorial de gastronomía en mi canal youtube san ten chan e adesso carichiamo anche questo timmo carichiamolo con de funghi ¿Verdad? Cierto Funghito Vendamos Vendamos No, 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 no. Mendole i biscottini, perché sennò... Biscottini, con dei semini, miglio, meglio miglio. Buongiorno. 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 A punto tal que en algún párrafo del expediente la Cámara Federal se burla a Dio y realmente lo deja a la justicia. No, 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 no. Que la Cámara Federal diga, por ejemplo, que este tribunal no puede dejar destacar el esmerado trabajo de búsqueda y recopilación de precedentes jurisprudenciales que brindó su interno a la decisión del juez. Que dice que siete páginas fueron asignadas a la estimable labor de ilustrar los criterios de este tribunal federal en tono burlón. Dice además... Funguito. 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 El Lourdes. Funguito. Funguito. Y después hay una cita finalmente dulísima en relación a la tragedia ferroviaria D-11, causa en la que Bonavío procesó y envió juicio a Jaime, porque dice el mismo magistrado, dice la Cámara Federal, el mismo magistrado hace tan solo escasos meses dictó idéntico auto de mérito respecto de Jaime por suceso que su esencia son en extremo mucho más graves que los investigados en esta causa, aunque sin estimar necesaria la imposición de su prohibición preventiva. Otros motivos debieron manifestarse para que su resolución esta vez sí fuera cortejada por semejante privación de derechos. Dice la Cámara Federal, otros motivos debieron manifestarse para que su resolución esta vez sí fuera cortejada por semejante privación de derechos. Luego, más allá de Jaime, reitero que tiene que ir, sentarse frente al juez, frente al funcionario, ahora que la Cámara Federal dé un pronunciamiento tan duro contra un juez federal, causas en una mucho más grave, tal vez porque murieron personas, ¿no? La tragedia de Once, y en esta causa menor que estaba investigando, y donde la misma Cámara Federal, ¿deja entrever que más allá de lo judicial podría haber otros elementos? Bueno, no es realmente para mí. No, no es para mí. Y un dato de la economía que realmente es importante para todos, 7,8 ha sido el crecimiento de la economía argentina durante el pasado mes de mayo respecto al mes de abril, lo que está dando ya un 4,9% de crecimiento económico en la Argentina para los primeros meses de este año. Es un dato económico realmente importante para todos los argentinos, ¿eh? Para todos los argentinos, porque todos vivimos en este país. Bueno, Gerardo Obert, 19 años y estas fechas son de mucho dolor que no se reconoce. Así es, Gustavo, buenas noches. Hoy es un día de mucho dolor. Quizás el dolor lo llevamos todos los días, hace 19 años. La justicia no se pide. Y hoy tenemos el dolor, este era mi hermano, 31 años, dos hijos, un muchacho lleno de vida. Esa terrible bomba se lo llevó, cuando se llevó a las otras 24 víctimas. Nosotros todavía no tenemos justicia. Pero hoy estamos estando heridos de nuestra solución, y creo que así debe ser con la solución ahora activa, porque cuando nosotros estuvimos de acuerdo con el detenimiento del morado del detenimiento de Borilán, y tuvimos que tener una herramienta más que servía para que la justicia pudiera encargar a los que posiblemente hayan sido, porque estamos nosotros casi seguros. Se tiene que pedir la justicia para eso, pero para eso es irreal. Entonces, un poco más, un poco menos, una familia a la que nosotros respetamos, o sea, podemos estar en emergencia y no respetar la opinión de nadie que no sea un familiar. Siempre lo hemos dicho. Hoy la señora Sofía Guterna, a la cual fue la aprecio mucho, porque es mi hija. No la aprecio, la aprecio como persona y como víctima, tal cual lo fui yo, y lo fueron las otras 84. Lo que ocurre es que ella nos recusó a nosotros, porque nosotros dijimos, algo hasta de negociar con los muertos. Es algo muy doloroso eso. La verdad que es algo que no se debe decir, y lo que decimos nosotros todo el tiempo es que replicamos las otras opiniones de los familiares, porque en diferentes caminos todos buscamos el mismo objetivo. Además, todos tienen el dolor de los muertos. La verdad que sobre los muertos no se puede hacer realmente, ni política, ni tener, ni juzgar el mismo dolor, porque ahí realmente uno no puede determinar el dolor suyo, que sea mayor al de ella o el de ella. El dolor realmente une a todo, une a la comunidad argentina. Bueno, en la comunidad tenemos divergencia, porque nosotros nos acercamos la boca este año, a nuestra situación. Yo le dije al nuevo presidente de la AMIA que realmente a la AMIA se le quedó haciendo la vida, y gracias a Dios se ascribió a levantar de vuelta. A los muertos, a los muertos, no lo devuelven a nadie. Y además, Gerardo, nosotros lo hablamos con ustedes, que estamos aquí presentes, por eso me lo voy a decirlo. También hay que decirlo que en algún momento un propio presidente de la institución hoy está acusado y está por la policía, ¿no? Por encubrimiento, ¿no? Entonces, eso tampoco hay que olvidar. Todo lo que fue el entorno del enlace interno, hay que conocer el entero. Pastica del conesterolo. Sí, exacto. Y tenemos que ver una de portadas, el cubre a esa gente. Bueno, se queda Gerardo, y bueno, pareciera que hoy, otra vez, ella tiene todos los caminos de la conexión local, cuando se lucra, porque el mismo año otra vez lo tiene, y está por elevarse a juicio oral otra vez la causa suya. Él sí tiene que nada, lo mismo de siempre. Llega esta fecha y él tiene que sí que hizo algo. Tiene una fiscalía hace ocho años, no se hizo ningún avance, tiene un informe de inteligencia contra Irán, que es el mismo, reeditado, el mismo que estaba en el 96. Bien, cari amici e amici, con questo va un altro tutorial di gastronomia casareccia, spero vi sia piaciuto, a me, per di sai, pianamente, mi è piaciuto molto, la piensa di dire chiaramente, evidentemente, mi è arrivato a essere di mio agrado, a essere, perché adesso non c'è più, con questo tutto, anche perché non voglio che il video arrivi a pensare molto, poi lo devo editare, per pubblicare e ci metto ora. Grazie per seguirmi, qua si ci abbiamo iscritti, ho superato quota 8000 visioni, oggi ho caricato molti tutorial di gastronomia, prossimamente, vi cercherò di caricare dei tutorial di gastronomia. Grazie ancora dal vostro santenciano.